Doña Orfa recuerda que en este lugar quedaba su casa, la que por fortuna resistió la fuerza de la tierra, dándole tiempo a ella y su familia de quedar con vida. Son 64 metros cuadrados que tenía yo en esa época acá en mi casa. Al salir vio que muchos de sus vecinos no contaron con la misma suerte y que aquel día soleado, de cielo azul, en el que decenas de niños hacían su primera comunión y en el estadio se jugaba un clásico entre verdes y rojos, el olor a muerte y tristeza en Luto a la Tarde. Eso fue muy horrible, nosotros nos quedamos impresionados viendo que la casa de nosotros estremecía, la casa era... Por su parte, don Joaquín perdió a toda su familia siendo el único sobreviviente. Hoy, 30 años después, regresó al lugar donde la tierra le arrebató lo que más quería, su madre, a quien recuerda consintiéndolo y sonriendo. La sonrisa de los padres, de cómo lo guiaban a uno, cómo lo amparaban. Esta tragedia dejó cerca de 2.400 damnificados, 200 personas desaparecidas y 500 que perdieron la vida. Ahí todos estaban dentro de las viviendas, había primeras comuniones, entonces los cogieron en fiestas. La recuperación del terreno donde ocurrió la tragedia tuvo una inversión de 2.680 millones de pesos y actualmente hay un contrato con Arbí para el mantenimiento del Campo Santo.